Vamos a continuar, seguimos, suena y dice así Deja de soñar Así como te conocí, hoy volé por aquí Te corren tiempos más, para poder terminar Volver a ser como antes, quizás me siempre conozcas Perdón, si te cuento tu tiempo, yo te voy Me dejo de ti Volver a ser como antes, quizás me siempre conozcas Perdón, si te cuento tu tiempo, yo te voy Me dejo de ti Deja de soñar Deja de soñar Deja de ilusiones, tú, tú no vivirás Te recordarás Te recordarás De cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Y me dejo de ti Deja de soñar Deja de soñar Deja de soñar De la ilusiones, tú, tú no vivirás Te recordarás De adorar De boca De cuando pásale $ кто Sigue, 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 sigue Belanda, mi gente manita maravillosa Y la gente linda que sigue Disfrutando este lindo, hermoso espectáculo maravilloso Hoy sábado, fin de semana Para bailar y gozar Feliz cumpleaños 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 No lo haces que te vuelva un loco Si eres bien, 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 si no puedes Ya toco tus labios con mis labios No te pides hasta que no te amo No lo haces que te vuelva un loco Si eres bien, 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 si no puedes Si eres bien, 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 si no puedes Si eres, pues назвarás Si eres bien, 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 si no puedes Si eres bien, 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 si no puedes ¿Qué tendrás ronda, carajo? ¡Aprende lo bueno, amigo mío! ¡Ya! ¡Te vamos a agarrar cinco fechas más! ¡Siganlo bailando! ¡Vaya producciones! ¡Armandino Coronel! ¡Y solo para tu consumo y nada más! ¡O no! ¡Cánsate, cánsate! ¡Vivi! ¡Y cuéntame dónde estás! ¡Recontra! ¡Oh! 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 ¡Recontra, guapísima! ¿No quieres? Siempre que pregunte, respuesta no escuché Ahora que te vas, un momento quiero dar Yo sé que no está bien, es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que juzgar ¡Dice! ¡Cuéntame! 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 Cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final te vives tu sin fin Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Espero que al final te vives tu sin fin Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Oye, qué sabor Sigue el acúl de sabor Allá, Prochones Arrupedito Cornel Amigo Pichincho, eh Escúchale Dejame, amor Si no me quieres Ay, déjame, amor Si no me quieres Sabes muy bien lo que tú quieres Es difícil y ahora fuerte Nadie se ha muerto de amor Un día difícil yo Esa me hace ser hecho portador Nadie se ha muerto de amor Un día difícil yo Esa me hace ser hecho portador Mi lindo Esa me ha работу Cuéntame, cuéntame Deldad Dejame, teme Dejame, dejame Dejame, déjame Dejame, dejame Dejame, dejame Dejame, déjame Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame Aplástame, aplástame Aplástame ¡Esta suerte quisiera tener yo! ¡Suscríbete!